Urbana Radio también es noticia. Jueves 23 de mayo de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Socava nearshoring falta de electricidad. Riesgos. Preocupan a las industrias manufactureras los recientes apagones por afectar su operación, advierte Index. El economista. Recaudación fiscal en aduanas del país descendió 10.4% anual en el primer trimestre. Captaron 267.260 millones de pesos en el periodo. Reforma. Mueren 8 en Nuevo León en mitin de Maynes. Cae escenario sobre asistentes a evento en San Pedro. Hay 80 heridos tras ventarrón y lluvia. Candidatos salen ilesos. La jornada. Colapse estructura en acto de Álvarez Maynes. 8 muertos. Cayó sobre cientos de simpatizantes. Al menos 63 heridos. El universal. Gobiernos de Movimiento Ciudadano contrataron a empresario ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandro de León de la Mora realizó obras en Tepatitlán de Morelos y es identificado por Colombia, Reino Unido y Estados Unidos como parte de la estructura global de este grupo criminal. Milenio. Colapsó escenario de Álvarez Maynes en Nuevo León. 9 muertos. 84 heridos. Tormenta y Vendaval derribaron templete del candidato de Movimiento Ciudadano que salió ileso en San Pedro. Sheinbaum, Galvez y AMLO se solidarizaron con víctimas. Excelsior. Colapse escenario. 9 muertos y 50 heridos. Tragedia en cierre de campaña en San Pedro Nuevo León. Fuertes vientos derribaron una estructura colocada para un acto político local de Movimiento Ciudadano al que acudió Maynes. El candidato presidencial resultó ileso. La divisa estadounidense se cotiza en 16 pesos con 31 centavos a la compra y 16 pesos con 97 centavos a la venta. Redacción, producción y voz, Guillermo Galvez para Urbana Radio.